¿Qué tal, Juanma? Amigos, ¿cómo están? Soy Juanma desde la Mole Comicón. Ahora estoy en un stand que se llama Créate México y estoy con, aunque ustedes no lo crean, el encargado del mandil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, David Benítez, gracias por la entrevista. No, David, al contrario. Gracias a ti por permitirnos este tiempo, porque sabemos que están bien ocupados. Cada que venimos tiene un chorro de gente y queremos que nos platiques un poquito de esta tienda. Ya dimos una vuelta por toda la Mole, ya vimos todo lo que trae la gente y tú traes cosas que nada que ver. Eso me gusta mucho. Entonces, de entrada, platícame. ¿Esta es, me enteré que es su primera exposición? Sí, efectivamente. Lo que estamos buscando es, como tú bien dices, traer cosas completamente novedosas, diferentes, presentar cosas coleccionables a la gente con licencias que nadie más traiga, ¿no? Es la primera vez que estamos aquí en la expo y vamos a estar buscando otras expos, ¿no? Buscar llegar al mercado, llegar a la gente, a todos los coleccionistas y, bueno, ofreciéndoles siempre cosas novedosas, cosas nuevas. Me encanta. Me encanta. Muchas veces, bueno, yo soy fan de una serie increíble que se llama The Big Bang Theory y tú traes cosas de esa serie que no he visto en ningún otro lado y eso me encanta. Ese es Sheldon Cooper, allá está en caja en la parte de atrás que dice Extra, Extra Grande, The Big Bang Theory. Este es, vamos, platícame de esta pieza de entrada. Está padrísimo porque justamente estamos buscando esas series que tienen mucho público, pero que no es un público tan masivo, ¿no? Entonces, gente como especializada y que dicen, bueno, buscan a Sheldon, tenemos toda la línea de Sheldon de Big Bang Theory, incluso pixeles y esta línea de squeezeables son como para la gente como que tiene mucho estrés, cansancio o estás en la oficina y simplemente estás jugando con los personajes, ¿no? Lo agarras, disfrutas y tenemos en este material a todos los demás personajes. Esto entonces tienes a toda la línea, o sea, tienes aquí a Rajesh, tienes a todos, a todos. Quiero uno. Para el estrés de mi trabajo. Pero también traes otras cosas. Esto de acá, mira, aquí. Esto está maravilloso. Nada más. Pero también son antiestrés estos, o sea... Todos son antiestrés. Perdóname, ahí te voy. Todos, todos son antiestrés porque efectivamente lo que queremos es que, pues, la gente los utilice. No es solamente un objeto que dejas en tu casa y que está muy bonito para decorar, pero bueno, también lo puedes utilizar, ¿no? Y en este caso, mira, los personajes de DC donde también los zapachurras y juegas con ellos, ¿no? Entonces, es lo que buscamos. Sí, a ver, este de acá, a ver. El Joker es igual de ese mismo material para que... Oye, ahora, platícame un poquito de estos. ¿Estos son de esta masa? ¿Están hechos de esa masa? Sí, exactamente. Esto está padrísimo porque es otra línea que trajimos. El objetivo es, tú vas creando tu propio personaje con las características que tú le quieras dar. Y entonces, tenemos una masa que es como plastilina, muy suave, la puedes moldear como tú quieras. Y el paquete trae todos los instructivos y te va diciendo, haz una pelota blanca, le pones una pelota azul, paso a paso cómo ir haciendo el personaje para que al final, efectivamente, te quede el personaje con las características que nosotros te decimos, pero que también tú le puedes ir cambiando algo, ¿no? En este caso, decidimos como jugar con los personajes un poco más chubis, ¿no? Un poco más gorditos. Y, bueno, a la gente les encanta, ¿sabes? Lo ven. Incluso la gente dice, quiero llevarme el personaje que ya armaste, ¿no? Me gusta. ¿Y se hace dura? Sí, sí, sí. Bueno, no se hace dura, se hace como foamy. De hecho, el material es plastifoamy, porque al principio es muy maleable, muy moldeable. Y ya que lo dejas como tú quieras, se endurece, pero no pesa nada. O sea, si tú después lo puedes cargar, no pesa absolutamente nada y mantiene la forma. ¡Wow! Está maravilloso. Porque sí, efectivamente, parece que está lleno de aire, o sea, está vacío. No, no aire. Pareciera que estuviera hueco, pero no, es una plastilina que se hace foamy. Había yo escuchado de, hay una plastilina que es foamy, pero nunca la había visto y mira, aquí está, está increíble. Y entonces lo vendes con los paquetitos estos. Exactamente. Son estos paquetes individuales con Superman, el Batimóvil, Green Lantern o también la Baticueva, ¿no? Es todo un diorama porque puedes hacer a Batman, a Robin, sus naves y su motocicleta, pero adentro tiene toda la decoración para que sea una Baticueva, ¿vale? Entonces es todo un diorama, una maqueta que puedes armar tú. Está bien padre. Luego, de Pixel también traes de Volver al Futuro, pero esta afrodita es increíble. Ahorita ustedes han de saber que viene en camino en la película de Mazinger Z, y entonces obviamente eso va a ser un boom increíble en cuanto a juguetes se refiere, coleccionables y demás, y ustedes ya los tienen aquí, y está increíble. Sí, también, aunque tenemos licencias un poco vintage, pero estamos como a la vanguardia también de lo que va saliendo, ¿no? Y justamente el tema de Mazinger Z, habemos gente que somos muy fans, que incluso cuando descubrimos que venía la película nos emocionamos bastante, y lo que hicimos fue traer toda una línea de figuras Pixel, donde, por ejemplo, aquí vas a encontrar al Doctor Hale, al Varón Ashura, desde luego Mazinger Z, ¿no? En todos los personajes tipo Pixeles. Y la verdad es que también están padrísimos, a la gente les está gustando mucho, como para esta parte de decoración únicamente. Y es que están preciosos, porque además son muy del estilo de, pongo todos en una repisa, y se van a ver maravillosos ahí, ¿no? Traes más cosas, porque traes muchas más cosas. Por allá traes libros, traes un rompecabezas. Esa cabeza quedamos que la vamos a comprar, porque las chicas del programa de Juegos Juguetes ya saben cocinar pasteles, ya saben hornear, ustedes lo han visto. Entonces, esa cabeza es para hacer un pastel de Mazinger Z. Efectivamente, otra parte de lo que estamos buscando es productos sí que generen ese sentimiento de tu caricatura favorita, tu personaje favorito, pero que también te sirvan para algo. Y en este caso es un molde de Mazinger Z, donde tú vas a poder preparar pan, pasteles, gelatinas, lo que a ti te guste, para tu cumpleaños, para el cumpleaños de tu hijo, de tu novia. Y bueno, ya tienes el molde perfecto. Porque justamente es el personaje que a él le va a gustar, ¿no? No, bueno. Juegos de mesa, playeras, para moldear las galletas, este, tarros. Ah, también este es de la de Vendetta. Este es de Vendetta, donde también es un molde y lo mismo. Sirve para las ocasiones especiales y celebraciones. Y lo que queremos hacer es ir trayendo los moldes de los personajes más icónicos, ¿no? Después traeremos Superman y Batman y poco a poco traeremos otras figuras. Oye, ¿y la gente dónde puede encontrarlos? O sea, ahorita están dentro de la mole Comic Con, pero cuando no hay convención, ¿en dónde están ustedes? Mira, estamos haciendo un esfuerzo importante porque próximamente nos van a encontrar en tiendas departamentales, grandes cadenas de tiendas departamentales y sobre todo en tiendas online, ¿no? Estas tiendas digitales, famosas Amazon, Walmart, etc. Y poco a poco vamos a ir presentando todos nuestros productos en estos diferentes canales de venta. ¿Ahorita tienen alguna forma en la que los contacten? Sí, nos pueden encontrar en Facebook, SD Toys & Games. Escríbenos por ahí, dinos qué te interesa y te lo podemos enviar a cualquier parte del país. También están en Instagram, igual SD Toys & Games. Es que aquí tengo el chismógrafo arriba, mira, ya está. Allá está el acordeón. Desde ahí puedo verlo. Entonces, se puede hacer, los pueden contactar, les pueden pedir lo que sea y ustedes se los mandan sin bronca. Exactamente. Ahí vamos a estar mandándoles los lanzamientos de los productos novedosos. En esta ocasión, por primera vez también, traemos toda una línea de cómics que, bueno, es más novela gráfica, ¿no? Personajes también no muy conocidos, otros sí bastante, ilustradores como Frank Miller y también algunos libros que, pues, no son tan fáciles de conseguir en México. De entrada traes a Popeye. Popeye, Asterix, ¿no? Por ahí también. Entonces, Asterix y Obelix. Entonces, es esa línea de productos también innovadores que queremos ofrecer para todos los amantes de los coleccionables y de las licencias vintage, novedosas y de lo que viene también, ¿no? Que bueno, aquí también tiene agendas, tiene cosas bien pasadas, tiene agendas, tiene acá armables de metal, esos de metal que enseñamos hace en unos programillas, que los tienes que ir armando tú y doblando con pinzas y encajando así y es maravilloso. Mira, aquí está el batimóvil, o sea, ¿qué más quieres? Lo agarró Checo y qué bueno que no lo tiró para que nos lo puedas enseñar. Esta es una maravilla porque efectivamente pone a prueba tu talento, tu creatividad y tu destreza, ¿no? A simple vista pareciera que es muy difícil de armar, pero una vez que empiezas ya a juntar las piezas y todo, le vas entendiendo y te vas dando cuenta de que no es tan imposible armarlo. Entonces, por ahí puede tardar unas 20, 30 horas en el tiempo que tú decidas, pero queda increíble. Que la gente tiene que entender algo bien padre. Todo esto que ustedes ven redondo, doblado y demás, viene plano. Entonces, ustedes tienen que dar esa curvatura porque vienen unas hojas de metal y ustedes ya nada más desprenden las piezas y las tienen que doblar y hacer los amarrés y los ajustes para que se quede como este. O sea, esto es... Una pieza que dobles mal y... ¡Ah! Se va a ver raro. Sí, hay que tener un poco de cuidado al respecto, pero mira, no es imposible, no es tan complicado y queda muy, muy padre de... Ya una vez finalizado, ¿no? El detalle en todo esto está increíble. Y tenemos cuatro modelos de... O sea, los cuatro modelos de Batimóviles que han estado en lo largo de la historia. Desde los personajes... El Batimóvil de... De Wells. Y bueno, todos los que han seguido después de esos personajes, ¿no? No, pues es... De verdad, amigos, es increíble. Búsquenlos porque traen un montón de... Mira, aquí está el Batimóvil clásico. O sea, ¿qué más quieres? Ni me atrevo a agarrarlo porque qué tal que lo tiro y entonces... Este es el clásico. Este es el clásico de la serie animada, la primera. Entonces, es el más bonito, me parece, y el que llama más la atención, ¿no? No, bueno, pues todos. O sea, ya verlo así armado y que sabes que es metal al final de cuentas, pues ya se ve así como increíble. Exactamente. A mí me encanta esta versión. Es padrísimo. Muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por esta entrevista, por enseñaros lo que traes, por traer todo lo que es de Big Bang Theory. Que mira, ahí está la mochila de Sheldon. Pues te repito, queremos traer cosas nuevas, no comunes y que nos sirvan, que sean útiles también, que podamos traer en la calle, utilizar para la computadora, armar, este, vaya, muchas, muchas, cocinar, ¿no? Entonces, vamos a ir traiéndole cosas nuevas y se las vamos a mandar por Facebook. Está esa, está esta de Volver al Futuro que también está bien padre aquí, mira, Out of Time. Está esta. Tiene otra acá con todos los personajes de Big Bang Theory, que, bueno, me encanta la parte, no sé si se nota en la cámara, pero trae las ecuaciones del pizarrón de Sheldon, que, ah, está maravilloso esto. Es, es que es para geeks, o sea, realmente es para una persona que es geek y le gusta todo esto, este es el lugar, es el lugar para venir y ver y comprarte lo que sea, ¿no? Necesitas una mochila, necesitas tazas, lo que necesites, aquí está. Libretas, tazas, mochilas, figuras armables, coleccionables, pixeles, vaya, tenemos un mundo enorme aquí para ofrecerles cosas completamente nuevas y espero que nos visiten en redes sociales. Claro que sí, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias y bienvenidos. Gracias y a ustedes amigos, bueno, pues ahí está, ya pasaron por aquí las redes sociales, sino SD Toys and Games está en Facebook y está en Instagram, se llama Créate México, esto es desde la Mole Comic Con, juegos, juguetes y coleccionables, nos vemos en el próximo video.